La Piscadera La Piscadera La Piscadera La Piscadera La Piscadera Mami Te amo Te amo Te amo Te vas a que decir Para el que no me conozca papa Yo soy el tron Vamos a encendido Gameday Gameday hoy Vamos a darle la cara Hola Javi Mejorgen Encendiendo las llamas Jambi Ya tu sabes Vamos por todo el mundo Vamos por todo el mundo Vamos por todo el mundo CUT Vamos CUT Y hoy Se van, se van El TROS Gameday Habla, habla, habla Si, yo no se que decir Jajaja Ya tu sabes Caciques Jajaja 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 Encore SEMIA Jajaja Jajaja Me vendé Sí Bien ¡Muena es boquilla! Si Si Jajaja Si Jajaja 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 Jajajaja Bucket, Barry, Dunk, esto se trata de curarnos, sacar la W, Jumper, Javi, Layup, voy a demostrar un poquito de basquetbol, casi que es basquetbol. Jumper. Barry. ходит. Ay. Faire a 몸. ¡Claro! ¡Loca! Toca el... Benbanks... Harry... Kat... Viejo... El Terras... Tiricleta, Jimmy... Basketball... ¡Ah! ¡Jombie! ¡Gracias, Jombie! ¡Uy! Un juego para retomar... ...el camino... ...y el campeonato. ¡No hay menos que eso! ¡Y el gol! ¡Tocas ganas! ¿Y el calcio? ¿Mira, cabrón? ¡Jombie! 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 No sé qué decir... No sé qué decir, pero... ¡Arecibo! ¡Aprende! ¡Aprende ya! ¡Ahí! Basketball... Vamos a curarnos... ...me voy a mostrar... ...qué es lo que estamos hechos... Y... ¡Tocas! ¡Tocas! ¡No! ¡Tocas! ¡Docas! ¡El T—ue metido ese puntito hoy! ¡Y! Kevin, Kevin... ¡Pesadas! ¡Y! ¡Uuu! ¡Vamos! 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 ¡Jombie! ¡Vamos! 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 ¡No nos vemos bien! ¡Nos vemos bien! ¡Te cayó la pelota! ¡Te cayó, boludo! ¡Claro que no! Y a tu veras que hoy te canta hoy. Te pago, te pago. Con plaza. Acá hay un ritmo, Maricón, hacer algo que no hacía falta. Claro. Da el cofetón, da el cofetón.